Con los originales, super caliente, desde el oriente probando Higuitos, para que lo bailes, para que lo goces Viene ahora, otro super burlazo Ahora si ¿Dónde están los corazones hervorados? ¿Dónde están las chicas románticas? Y yo pregunto, ¿Dónde están los corazones? Te contije tantas veces, con insultos en nombre Con llanto y desgracia, hasta en el rezo te enfrenté He querido olvidarte, he luchado tu tensión No sé de esa batalla, fui yo la que te dio Quiero llorar por amor Que no sufrí una traición Que no guardo el fin de la vida No, no, vive Que no lloró por amor Que no sufrí una traición Que no guardo el fin de la vida No, no, vive Que no guardo el fin de la vida Que no lloró por amor Que no sufrí una traición Que no guardo el fin de la vida Que no lo vive Que no lo vive Yo sufro por tu amor Por tu patito amor ¿Dónde están los chicos solteros? Chicos solteros con la mano arriba En la voz encantadora Yo se mi solterita Vamos a cantar los fuertes ¡Vamos! Que no lloró por amor Que no sufrí una traición Que no guardo el fin de la vida No, no, vivió Que no lloró por amor Que no sufrí una traición Que no guardo el fin de la vida No, no, vivió Que no lloró por amor Que no sufrí una traición Que no guardo el fin de la vida No, no, vivió ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están las chicas enamoradas?